Música 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 Muy buenas a todos chicos estamos aquí en Minecraft con Mike Con Fin Con Fin Hora de aventuras Es Fin y Jake están juntitos Al fin has venido Fin Mua Te quiero Michael Ferro Y también Fin el humano Lo siento Tolino Oye Mike A ver que le doy Ooooooooo Ya está toda la roja Era de prueba Te hemos visto Soli No lo hemos dicho Pero es evidente no Que estamos jugando en el mapa de bebé jefe Bebé que paso Alias un jefe en pañales en latinoamerica Oye pero que haces encima del cerdo Mike Como lo sabes No te preocupes yo te bajo la fama Hola ¿A quién me he bajado? Eh 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 que no me pegues Que me estas pegando Ya verás me va a matar a mi No 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 Pero por qué Lo he ido otra vez Ah pues tenis que quitar una lana Ojo Que había mas lanas Bueno pues me tocas el destino Tres Dos Uno Voy que no se haya escondido Se aguanta y le pillo Hombre Aquí hay un bebé muy suculento Este El otro el otro Este es este es este Tu eres tu eres no me engañas Y este que me ha pegado tan gratuitamente ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Muérete Va a morir No Espera que seguro que iba Tu amado a salvarte ¿Dónde esta? Seguro que ha ido Seguro que ha ido ¿Dónde esta? Campeón profesional No No Este estoy muy ante delante No 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 es Este este lo he visto pegarte Es este 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 Que da igual que te quedes quieto Que si quieres tu Que te he visto Me viene a pegar sabes como diciendo Te voy a estimular Oye hay cierta violencia Detecto cierta violencia Te están pegando Oye tío pero es coña esto tío Vete a tomar por saco bebe jefe Anda Ese me ha mirado tío Ese me ha mirado mal Pero Me ha mirado mal tío Que voy a matar a todos los bebe jefazos del mundo eh Uy Uy Espera que me he confundido de AHH AHH ¿Qué haces? AHH Como lo yo había Tío estaba pegando a otro tío Corre Mike Escapa Escapa en llamas Y ahora ese cabrón me ha escapado Me la ha jugado el trollino seguro tío ¿Yo? Ah no Está bien Oye oye ¿Qué hacéis? Ah no Es este Es este Es este Es un No Deja de marcarme Ehh Por que a mi? Por que a mi? Que yo no he hecho nada No he hecho nada a nadie 3 2 1 Voy Están tirando experiencia por ahí Es verdad Yo no uso nada de experiencia Yo no quiero decir nada Espera yo quiero ver quien pilla quien pilla la experiencia A ver ALA 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 Que he cantado con la experiencia Muy buena Muy buena Pero si tira cohetes y se lleva la experiencia ¿Dónde están los BBG pacos? ¿Cómo me ha pillado? MMMMMM MMMM Este 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 que ha hecho el amago Ah pues no Vea pringao que te estás comiendo la experiencia jajajajajajajajajajajajaja Maldita experiencia que el la ha tirado experiencia pero gracias a mi me pillan del tirón siempre tio que una vez esta a a a a reduces que son yo no me queden que creia que erais manu tio por r 이야기ing me voy pillando el tirón y apareciendo en esa urea Sabes He notado que si llevan algo en la mano como este La tira hacia delante Deja las vueltas Matalo, matalo Escúchame, me han dicho que si te quedas quieto no te ve No, 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 no me acampéis El tío nuestro re es así, tío Si no te mueve, no te ve No me acampéis Yo me hice un chiste Va un velociraptor con un saco de trigo Y le pregunta al Terex ¿Para qué quieres tanto trigo? Para pam pam Para pam 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 Me cago en Trollino Que pasa, que pasa Uh, que creía que me lo habías visto No, venga Silencio Tres, dos Uno ¿Dónde estará Mike? Va a cortar mi chiste, el desgraciado No sé yo ¿Por qué tiras bola Mike? Porque soy así Uy, ¿Dónde estará? Ah, que estoy, ah, que estoy, que estoy Mike No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Venga, te veo, voy a ser bueno Te veo, te veo Trata a transformarte Eras una de Mike que no se ha cambiado la skin Ya esta ¿Ya? Ahora no me vera nunca Seguro que se ha quedado parado para disimular, ¿verdad? ¿Quién? El Malú Mike Este me huele mal Este me huele mal Por estar parado donde yo se suponía que estaba ¿Cómo ha atinado él? El primero que doy Eh, mira, está aquí Manu Eh, ¿dónde? Eh, ¿dónde? Repítelo Mira del brazo, lo tenías tirado Repitme Espera, si lo encuentro le vuelvo a pegar Manu Ya no vas a encontrar más Te has quitado el brazo A no ser que tiene experiencia y lo encuentre Tira experiencia, Mike A no ser que yo te haga así Eh, no me marques, perro Tío, se está creativo, tío, se está creativo Eh, que deje de caminar hacia atrás Eh, a mí no, pero mata al otro Pero mata al otro que está caminando hacia atrás En el que estáis Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Me he visto, me he visto, está aquí, está presiéndose para acá Está aquí, es uno de todos estos Uh, espera O es este ¿Dónde? Ese no es O sí Casi, yo ya estaba yendo ¿Cómo es el palo, no, Tina? ¿Qué? ¿Dónde estás? No voy a decir nada No Podemos, podemos ¿Qué? Es este, es este No, ese no es ¿What? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¿Dónde estás? No, ese no es Voy a verte, es que voy a ver Este, este que me está mirando Me había parecido ver algo raro ¡Es este! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, tío! ¡Aaah! ¿Pero dónde estás, tío? ¿Vas a cometer un error? Y te vamos a pillar, eh? ¡Tampoco! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡Es este, ahora sí, ahora sí, este, este! ¡He marcado, he marcado! ¡No, es este, es este, es este! ¡Sí! ¡Uno de todos esos! ¡Aaah! 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 ¡Me lo mal! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Qué marcado! ¡Peada! ¡Pero si estaba en nuestra cara soltando los cohetes y todo, tío! ¡Qué dice! ¡Pero profesional! ¡Pero profesional! Bueno, pues espero que os haya gustado un montón este vídeo, si así, pulsa like y favorito, suscribíos a los canales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale a like! ¡Oh, oh, oh! Tira los auros, se apena a hacer nada debajo de vuestra cama esta noche. ¡Oh! Tira los aureo, tira los aureo amorfo. ¡Rrrr! ¡Suscríbete!